Andorra es un país pequeño situado en los Pirineos, el cual pues como el resto de valles de los Pirineos tiene unas vertientes muy pronunciadas, tiene un gran gradiente altitudinal y además es particular porque tiene mucha población, de hecho es uno de los valles más poblados, tiene también muchos visitantes turísticos durante el año, con lo cual los bienes y servicios y las vías de comunicación están muy concentrados en estos fondos de valle y esos fondos de valle son la diana, son un poco el lugar donde también se pueden concentrar los riesgos naturales que tenemos asociados a esas vertientes, como pueden ser los aludes, pueden ser las lavas torrenciales, los desprendimientos, pueden ser las crecidas de los ríos y en este sentido es donde nosotros somos afortunados porque tenemos una gran extensión de bosque, tenemos alrededor de un 40% de nuestra superficie está recubierta de bosques sanos y esos bosques desempeñan un papel protector muy importante tanto desde el punto de vista de fijación del mantel nival pero también en la laminación de las vías torrenciales y a la fijación de sedimentos y de los riesgos más asociados a desprendimientos. No solo las vías protegen contra los riesgos naturales, pero se encuentran vulnerables frente a los vías de vías. Es la razón por la que, con nuestros partenarios de Andorra Research & Innovation, hemos deseado poner en el caso del proyecto Monde Clima una acción piloto que permitirá mantener la función de protección de las vías, contra el riesgo de chute de bloc en la ocasión, al reducir su vulnerabilidad frente a los vías de vías. Estamos en el bosque de los Mayans, en Andorra, y este bosque de carácter protector, frente a la caída de bloques y piedras de grandes dimensiones, presentaba un riesgo elevado a los incendios forestales. ¿Esto cómo se traduce? Pues la estructura forestal de este bosque está compuesta por pino rojo, en un estrato dominante de árboles, y el matorral que hay debajo es básicamente el BOG. BOG de una dimensión de entre 2 metros y 3 metros de altura, con lo cual, la distancia entre el dosel arbóreo y el arbustivo era relativamente bajo, lo que implicaba que, en caso de un incendio forestal, las copas de los árboles pudieran arder y, por lo tanto, obtener una mortalidad arbórea elevada. Para disminuir el riesgo de incendios, actúas normalmente en el estrato arbustivo, en este caso, en el BOG. Pero, en este caso concreto, había que mantener una densidad mínima que garantice o potencie esta función protectora, frente a la caída de rocas. Este es el caso. Lo que se hizo es cortar la mayoría del BOG, disminuir la densidad del BOG, pero sin llegar al suelo, dejando una altura de arbustos de entre medio metro y 60 centímetros, con la intención de potenciar el rebrote y, así, pues, obtener un rastrillo natural que disipe la energía de pequeños bloques de un tamaño aproximadamente de unos 50 kilos o inferior. Otra actuación que hemos llevado a cabo en esta parcela es diversificar las especies en el estrado arbóreo. Ahora es una masa dominada por coníferas, pino rojo, pero la intención es que, progresivamente en el tiempo, y para aumentar la resiliencia del bosque, ir introduciendo o fomentando las especies planifórias. Este es el caso, por ejemplo, del abedul, el álamo temblón o el cerezo silvestre. En este caso, cuando encontramos un ejemplar, eliminábamos la competencia directa en sus alrededores para facilitar su progresión en el tiempo. En Andorra, los riesgos naturales son importantes y se sienten cuenta que, con la temática del cambio climático, el cambio climático se aumentaría. Tenemos necesidad de sitios piloto en diferentes temas, y esta es muy buena para la temática del riesgo de incendio. En plus de todo lo que ha sido hecho en el nivel técnico sobre la floresta, también de ver la facilidad, las extensiones que podrían traer, el tiempo que se necesite, los coos. Es muy importante aquí en Andorra, donde cada mairie es responsable de estas flores. Son cosas que deberán ser hacerse a más alto nivel, para que los gestionarios de estos territorios puedan ver lo que hemos hecho en Andorra y cómo va evolucionar la parte. Gracias. 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 Gracias.